Bueno, bueno, comenzamos. ¿Qué tal familia? Estamos en un capítulo más de Fit Evo Vlogs, nosotros se los vamos a contar. Estamos muy contentos que el día de hoy tenemos la invitada a la nutrióloga Andrea Otero Quintanar. Hace unos momentos nos compartió un taller, una ponencia aquí en el gimnasio y, pues bueno, hablamos un poquito de lo que fue la obesidad y la educación nutricional. Y, pues, este podcast nos vamos a basar un poquito en eso, pero también queremos conocer la historia de Andy, cómo comenzó en este arrujo de la nutrición, qué le llegó a esto y, pues bueno, vamos a conocerla. Andy, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Omar. Gracias a ustedes, a todo el Fines Evolución por haberme invitado. La verdad es que muy contenta de estar con ustedes. El taller, la verdad, toda tu comunidad súper participativa, todo lo que te gusta. Qué bueno que te gustó. Cuéntame, este, pues bueno, principalmente, ¿de dónde eres? Yo nací aquí en San Miguel de Allende, soy originaria de aquí de San Miguel, este, estudié la carrera de nutrición en Querétaro, en la Universidad Autónoma de Querétaro. Desde muy chica yo quise estudiar nutrición, me di cuenta que iba como para nutrición, porque me llamaba la atención todo este tipo de cosas, o sea, desde que empecé a ver que yo también fui gordita, bueno, no tanto, pero sí llegué a estar en un nivel de sobrepeso que, pues no era como que el adecuado, ¿verdad? Entonces, pues ya hablándolo varias veces contigo, con diferentes personas, nos hemos dado cuenta de que como el bajar de peso, o más que nada, cuidar tu salud te cambia en todos los aspectos de tu vida. Puedes tener una vida muchísimo más plena si empiezas a tener buenos hábitos, si empiezas a comer bien, si empiezas a hacer ejercicio. Entonces, todo eso me marcó tanto desde que yo estaba en prepa, que dije, yo me quiero dedicar a eso, porque quiero ayudar a la gente, y también para mí, ¿sabes? Porque yo sabía que si yo estudiaba eso y elegí ese camino, ese camino iba a ser el mío. Entonces, pues, eso fue realmente lo que me motivó a estudiar eso. Ah, muy bien. Fíjate que hablando de eso, señalábamos en el taller, este, que los, los, los parametrajes en cuestión salud, pues es muy, es muy metódico, es una tabla con, con parametrajes, pero, o sea, el IMC, el, el porcentaje de grasa, el peso corpóreo, la estatura, pero muchas veces hay personas, y lo comentábamos al final, que tienen, este, que están dentro del peso, que están dentro de la talla, pero no están dentro del plano que ellos les gustaría verse visualmente, ¿me explico? Entonces, muchas veces caemos en la, caemos en la fantasía de que como hay, este, figuras fitness, o está el chavo de revista, el actor de película, bla, bla, pensamos que el estado saludable de una persona idónea, ideal, es esta persona. Pero muchas veces, me gustó mucho lo que compartiste, que dijiste, la nutrición no solo es el saber qué proteína, o sea, qué proteína, o sea, qué proteínas me meto al cuerpo, qué carbohidratos, qué grasas, sino que la nutrición también va más allá a un, este, estado de paz mental, de estar saludable intestinalmente, o sea, adentro del organismo, y eso está muy padre. Cuéntanos, ¿cómo fue que tú, porque me imagino que tenías una idea de la nutrición antes de practicarla, antes de estudiarla, y cuando la empiezas a ejercer y a estudiar, empiezas a ver estos valores? Entonces, ¿qué te hace despertar, o qué te hace ver ese tipo de, pues, de filosofía que ahora tienes? Sí, pues, a lo largo del tiempo, obviamente vamos mutando en ideas, en todo, en el conocimiento. Claramente yo, cuando empecé a estudiar nutrición, tenía una percepción totalmente distinta a la que tengo ahora, y solamente el tiempo es lo que hace que se te vaya formando esa percepción, ¿no? Claramente también, cuando yo estudiaba en la universidad, este, y creo que a muchos nos ha pasado, creemos que sabemos ya todo, ¿no? Pero luego sales y ejerces, y te encuentras con la experiencia verdadera, ¿no? O sea, los pacientes verdaderos que te dan esa experiencia, y que de ahí puedes partir para tener otra filosofía también, o sea, ver las cosas, sí la teoría te ayuda mucho, pero ya cuando empiezas a ejercer, empiezas a tratar con humanos, con gente, con emociones, o sea, con su mentalidad de ellos, no solamente el te doy la dieta y ya y te explico esto, no, sino también entenderlos, empezar a entender cómo funciona su psicología y todo eso, es cuando empiezas también a adquirir esta experiencia y empiezas a ver un par de aguas de, a partir de aquí te das cuenta de que, pues, estás tratando con gente, entonces, ¿qué métodos tienes que empezar a utilizar? Este, pues sí, o sea, muchas cosas, por ejemplo, algo que también, o sea, ha habido varios momentos en mi carrera desde que yo empecé, que ha marcado como la diferencia en cómo veo la nutrición, ¿no? Por ejemplo, una muy importante fue a partir de que yo estudié la, una materia que se llama microbiota, empecé a especializarme en esa parte, que es la parte de intestinal y todo eso, porque justo como lo dije en el taller, nosotros muchas veces nos limitamos a la cantidad de carbohidratos, de proteínas y de grasas que comemos, ¿no? Y pensamos que si nosotros tenemos eso bien, este, equilibrado en nuestra vida, pensamos que, guau, ya estamos bien, ¿no? Cuando realmente la nutrición va más allá, o sea, justo tienes que empezar a ver qué tolera tu cuerpo, qué si lo absorbe, qué no lo absorbe y la importancia de la salud intestinal. Entonces, ahí, por ejemplo, podría yo decirte que también fue un parteaguas muy, muy grande en mi carrera, de ver cómo en serio no solamente se trata de los macronutrientes, sino se trata de los micronutrientes y de lo que estás logrando digerir en tu cuerpo, porque como también comenté en el taller, el cerebro y el intestino están conectados por medio del nervio vago, que es, como dije también, es una comunicación bidireccional, que tanto el cerebro afecta tu intestino como tu intestino tu cerebro, ¿no? O sea, por ejemplo, las emociones fuertes, las emociones tristes van a afectar rotundamente cómo digieres tu comida en ese momento. O sea, por ejemplo, si tú estás teniendo una emoción muy fuerte en cierto punto, muy probablemente te va a caer mal lo que estás comiendo. ¿Por qué? Porque pues están conectadas directamente. Entonces, ese tipo de cosas, el saberlas, sí te cambia mucho también la perspectiva, porque puedes entender por qué, este, si tú tienes acomodado, le tienes a un paciente todos sus macros bien acomodados, ¿por qué no está progresando? ¿O por qué se está estancando? ¿Me explico? Entonces, eso es algo muy importante y un punto en mi carrera que pienso que me ha marcado bastante la diferencia. Fíjate, una anécdota que lo comentas, eso de la bidireccionalidad de la mente junto con tu organismo. Cuando empezamos este pequeño proyecto del gimnasio, pues yo no empecé aquí, yo empecé en una salita haciendo clases tipo aerobics y luego ahí nos mudamos a una cochera y, pero al final del día, los espacios eran, eran, pues no, no había que pagar una renda, no te sujetabas a este tipo de condiciones. Luego se presentó una oportunidad y nos colocamos en un pequeño, este, local, pero donde en el tiempo la inversión que se demandó, pues era, era, era grande, era la presión de que, y si no pegas, o sea, porque la gente muy contigo en la cochera y bla, 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 y yo estaba seguro de la gente que tenía yo seguro ahí, yo sabía que si yo me movía, se iban a mover conmigo, además de que me cambiaban los cuadros, pero ya era un local establecido, ya era un lugar, este, así que digamos que bonito, no era un cajón. Entonces, pero de todas maneras tendrás como esa presión y obviamente yo, yo llevo viviendo, este, a dieta o con este estilo de vida, este, 10 años, ¿no? O sea, y también, obviamente, no es que sea estricto, sino que, no es un gusto, que hay, que la familia, que el niño quiere tacos, vamos por tacos, por ejemplo, ¿no? Pero, llevo viviendo así 10 años y te juro que yo nunca sentí que cambiara mi alimentación, procuraba llevarme mis comidas en mi transición de la cochera a este local nuevo y empezaba a bajar de peso, no sabía por qué, pero de repente, este, yo siempre he sido una persona de 100 kilos, o sea, 105, 107 kilos, 110 kilos, siempre ya me mantuve como en ese rango y llevo en ese rango por este tiempo, pero de repente, empecé a ver, a mí pesaba como 109 kilos en ese momento, en cuando se trataba de una cochera, por así decirlo, y hubo la transición y bajé como hasta 100 kilos, o sea, perdí 9 kilos, 9, 8 kilos, y decía, pero si no hice absolutamente nada extraordinario, no cambié mi forma de entrenar, no cambié o no añadí cardio, este, no cambié mi dieta, o sea, es más, inclusive hasta me brincaba con ellas, porque por el tiempo y así, este, no me permitía, hasta que alguien me dijo, es por estrés, cabrón, me dice, te está preocupando, a lo mejor tienes preocupación, tienes miedo de que, del cambio que estás haciendo, a lo mejor no jale, a lo mejor no sea lo que esperabas, y ahorita ya tienes el compromiso, de que tienes que pagar renta, te estás echando el compromiso que tienes que pagarle ya a alguien, entonces, échale el compromiso y dices, a lo mejor si era esto, y yo conecté en ese momento contigo, que dije, no, o sea, a lo mejor por eso fue que la preocupación me hizo bajar, bajar de peso, o pudo haberlo hecho al revés, también pudo haber subido, no, este, y también escuchamos muchas veces que cuando la gente tiene una emoción fuerte, vamos a llamarlo de esta manera, fallece alguien, o sea, accidenta alguien, es tanto el estrés metabólico que genera el pensamiento, que empiezas a, o sea, yo he escuchado de personas que, entré en depresión, o entré en un lapso profundo, y perdí 10 kilos, me explico, en un lapso de dos semanas, a lo mejor, entonces, eso es algo muy importante, y creo que es algo muy importante que deberíamos de señalar a todas las personas que nos, que nos escuchan, que nos ven, de que debemos estar bien, sí, vernos bien, sentirnos bien, pero conectar bien, me explico, todo lo que conlleva el cuerpo, porque bien dijiste, y se me queda bien clarito, la nutrición no solo es estar dentro del parámetro, o sea, no es, no es un cuerpo delgado, no es una figura bonita, no, la nutrición que conlleva a todo el lapso, entonces, tú te dedicas a esto de la microbiota, la empiezas, te empiezas a especializar en este lado, y los resultados que te ibas arrojando con tus pacientes en cuestión intestinal, o, 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 este, o sí, del interior del cuerpo, o así, ¿cómo les ha funcionado? Muy bien, o sea, la verdad es que, así como comenté también en el taller, o sea, con la experiencia, y como te comentaba hace ratito, con la experiencia te vas dando cuenta de muchas otras cosas, o sea, ya cuando lo estás aplicando es diferente a cuando ves la teoría, porque como dije, o sea, yo puedo saber de la microbiota, por ejemplo, lo que comentaba, de que las personas que tienden a nacer por cesárea, y que tienden a no tener, este, por ejemplo, que no les dieron leche materna, tienen más problemas gastrointestinales, yo lo sabía, me lo habían dicho en la escuela, pero como que tú no sabes y ya, simplemente, y ahí se queda, pero en el momento en el que lo aplicas, que ves con, yo que he tenido pacientes, y que me doy cuenta que todos mis pacientes con síndrome de intestino irritable, que tienen, por ejemplo, diarreas de la nada, o estreñimiento de la nada, y se les, o de repente, diarrea, estreñimiento, diarrea, estreñimiento, y su digestión no da para más, me doy cuenta que todos nacieron por cesárea, y que a la mayoría también no les dieron leche materna, y entonces cuando dices, y agarras la onda y dices, guau, o sea, qué tan relacionado realmente sí está todo eso. Y una relación, ahora sí que larga, porque me imagino, no, 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 no me voy a poner la rinela, pero estamos hablando de que fue en lo natal, que fue cuando naces, por cesárea, y no tomar leche materna, es un efecto, algo problemático, que te vas a dar cuenta hasta los veintipico de años, porque fíjate, ahorita que dices eso, ya, este, he escuchado de personas que dicen, no, pues no sé, me dio diarrea, y me da frecuente, y van y nos lo dijan al doctor, y le dices, pues es que es frecuente, y te mandan muchas veces, no, estoy diciendo que los autores no sepan, pero, o sea, es que no, no, es que ya, tienes que tener cuidado, porque de los buenos que tú dices, que no sé qué. Este, pero que vas con un síntoma, y como adulto, tú dices, doctor, te voy a dejar, ah, pues tómate, no sé, el medicamento, que es para la intertolismone, y te lo tomas, y se te quita, pero es constante, entonces, este problema no tiene que ver con cuestión médica como tal, sino a lo mejor con forma de alimentación, de que te está faltando algún tipo de micronutriente que no estás consumiendo, y que deberías, ¿me explico? Exactamente, y justo como lo comentaba, y como tú dices, o sea, no quiero como que parezca que, o generalizar de que todos los doctores, pero hay algo que yo me he dado cuenta con muchos de ellos, muchos profesionales de la salud, que no le explican a los pacientes, no les explican bien, o realmente les dan la solución rápida y ya estuvo, ¿no? O sea, por ejemplo, como tú dices, les llegan con diarrea y con estreñimiento, ah, tómate esto, o cuando van ahí con el gastroenterólogo, o porque traen gastritis, porque traen colitis y les dan medicamento, que sí se los quita, pero después vuelven a lo mismo, ¿por qué? Porque realmente no estás haciendo el cambio en tu organismo que necesitas, y al contrario, el darte medicamento puede que te ayude al síntoma, pero también, o sea, no sé si sabían que cuando tú consumes mucho medicamento, también se daña tu microbiota, entonces le estás haciendo más daño, puede que el medicamento te esté ayudando a los síntomas momentáneamente, y sí, pero el hecho de que estés consumiendo mucho medicamento va a seguir haciéndole daño a tus intestinos, entonces es algo que digo, bueno, o sea, ¿por qué los doctores no llegan al fondo del problema, no?, o que trabajen de la mano con alguien que sepa de nutrición y todo eso, repito, no me refiero a todos los doctores, pero muchos sí que yo he tenido la experiencia de atender pacientes que han ido con un doctor, no les explican, no les explican por qué, no les explican cómo, o sea, les quitan, como comentábamos hace rato con otra chica que decía, no, es que me quitaron la leche y me quitaron el pan y me quitaron esto y yo, y te explicaron por qué, y a mí se me hace increíble, por ejemplo, me comentaba la chica, o sea, la diagnosticaron con prediabetes y el doctor no le pudo explicar cuál era la diferencia entre un hidrato de carbono simple y un hidrato de carbono complejo, ¿sí me explico? O sea, y es cuando digo, de verdad, eso es algo que deberían de saber desde el principio, o lo primero que les deberían de enseñar cuando se está tratando de un padecimiento como prediabetes, diabetes, ¿por qué? Porque es un problema meramente de carbohidratos y de glucosa en sangre, entonces sí me quedo sorprendida de que no les pueden ni explicar eso, si es como que ahí dices, oye, ¿qué onda?, ¿no? O sea, por eso también yo les decía hace rato en el taller, pregúntenles, o sea, pregúntenles a sus profesionales de la salud ¿por qué les están quitando esto?, ¿por qué esto?, ¿por qué lo otro? Ustedes sean pregúntones, tienen todo el derecho de hacerlo, porque están pagando un servicio. Fíjate que justamente fue cuando tocamos el tema de este y lo voy a volver a recalcar aquí, la diabetes es un tema de tratar emergente, o sea, importante, donde, pues obviamente la noticia de entrada nos impacta, ¿no?, porque qué horrible es que de repente de tener una vida de comer, lo que tú quieres a lo mejor, se vuelve en un sinfín de limitantes, ¿me explico?, un sinfín de limitantes, te das cuenta de que hay cosas, y como lo veíamos en el taller, que tienen azúcar y que ni sabías, inclusive las que no tienen azúcar, o dicen no tener azúcar, ¿me explico?, entonces, para nosotros fue un, 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 pues un momento así como de que, que como, ¿sí me explico?, pero también trae su lado positivo, y también nos empezamos a ver de un chorro de cosas, por ejemplo, les comenté, esta, mi señora, con base en esta, este, situación, empezó a ver mucho, y a leer mucho, y a preguntar mucho, ya sabes, en internet, y ahorita afortunadamente, y desafortunadamente hay mucha información ahí, pero que si la sabes canalizar bien, es una información que te puede ayudar mucho, está este autor, que ya no vive, no, se entraría en el radio, pero, era una persona muy, muy, muy vasta en el conocimiento, que se llamaba Frank Suárez, este, él no era médico, ni era nutrólogo, de hecho, en su libro dice, no soy médico, ni nutrólogo, dejo en tu profesional, pero a mi experiencia, era una persona que de, que de, que de niño era muy gordito, y sufría obviamente, muchísima carrilla, muchísimo bullying, y no le gustaba ese estilo de vida, pero creo que, no me hagas mucho caso, creo que, tampoco no podía solventar, el, la, la, pues, como especialista, entonces, él empezó a estudiar, o sea, referente a, comida, nutrientes, cómo funciona, y se indagó tanto, también, que pasaba mucho tiempo en la biblioteca, y a autoridad, estudiar, 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 analizaba, y experimentaba con su cuerpo, y entonces, seguía así, y así, y así, y hasta que se fomentó, hasta que fomentó bases, que le dieron la solución, a la obesidad, por ejemplo, o sea, de como de, este, cómo tratar, cómo medir, cómo saber que tienes, y dentro de sus parámetros, porque bueno, también comentamos, que cuando detectas que hay, una, una, situación, te va a generar, otras dos o tres, situaciones más, en este caso, él, él vio que con su, con su obesidad, tenía un, un problema aún mayor, que era la diabetes, y se enfocó tanto, en trabajar este síntoma, de la diabetes, este aspecto, que empezó a generar, como, rutas, de poder, sobrellevar, la enfermedad, sin, estar utilizando, tanto medicamento, me explico, él estaba, firmemente seguro, de que puedes controlar, la enfermedad, con una excelente dieta, obviamente, hay situaciones, donde a lo mejor, el páncreas lleno, genera la insulina suficiente, y ahí si ocupas, pinchazo a fuerza, pero él decía, si estás en un, en un modo temprano, prediabetes, diabetes a lo mejor, este, tipo 1, o hay otro tipo de diabetes, que se llama, luna de miel, y bla, bla, puedes, sobrellevar, la, la vida, comiendo, como debe de ser, pero sabes, cuál es el problema, de mexicanos, que no les gusta seguir las cosas, está bien difícil, y muchas veces, caemos en la, en la teoría de que, la disciplina, y que no sé qué, pero la verdad es que, muchas veces, la gente es bien, este, cerrada, que no quiere hacer las cosas, que me explico, aplicamos mucho el de, de algo me voy a morir, ¿sabes? y esa es la parte, que está difícil de trabajar, en este caso, contigo, y los pacientes, que han estado mejorando, que tienen una mejora, este, intestinal, y demás, se te han presentado, cada uno me imagino, que hay diabetes, en algún lado, porque también leí, en tu, en tu CV, este, no es en tu carta, de presentación, que también tratas pacientes, con diabetes, y este padecimiento, ¿cómo lo trabajas tú? Ok, pues justamente, yo estudié un diplomado, este, para ser educadora, en diabetes, es por eso, que también, mucho, yo le doy mucho, a la educación, o sea, porque no solamente, como lo he repetido, miles de veces, no solamente se trata, de darle un plan, de alimentación al paciente, y ya, no, tienes que educarlo, que, para empezar, justamente, en el diplomado, es que entienda, cómo es su padecimiento, cómo, o sea, cómo funciona en su cuerpo, porque me ha tocado, que llegan pacientes ya, que ya llevan varios años, de progresión con diabetes, y les digo, bueno, y a ver, explícame, cómo es la diabetes, no me la saben decir, tengo que sacar yo, mi tablerito, que hice, me hice un, un tablerito, para explicar la diabetes, como con figuritas, y así, lo saco y se los explico, pero cuántos años de progresión, ya llevan, y no tienen ni idea, de cómo funciona, entonces, justamente, el diplomado, que yo tomé, me ayudó mucho, en esta parte, de poder crear, este, material didáctico, para los pacientes, para que puedan entender, la enfermedad, para que puedan llevar, un control de su enfermedad, y que, por ejemplo, bueno, también, algo que aprendí, en este diplomado, es que, no se le dice enfermedad, se le dice condición, porque, en el momento, en el que tú le dices enfermedad, el paciente, se puede, como que, sentir, que ya no hay, vuelta atrás, o sea, como que no ve un futuro, entonces, por eso, como que, se le dice condición, condición, para que el paciente, sepa que puede vivir, con esa condición, y que no pasa nada, y al contrario, puede mejorarla, notablemente, pero que no vea, como que, está todo perdido, ¿no? Entonces, entonces, pues sí, o sea, realmente, eso es lo que, el diplomado de educador en diabetes, es lo que me ha dado, y con los pacientes, que he atendido, me ha funcionado muchísimo, esta parte de la educación nutricional, por eso, quise, justamente, llevar, este, toda la presentación, todo el taller, a esta parte, de enfocarnos, en que, la educación nutricional, es súper, súper importante, que entendamos, que son los macronutrientes, que entendamos, que no solamente vayamos, repito, no solamente vayamos por nuestro papelito, nuestra dieta, y ya, sino que entendamos, que debemos de entender la, la, la condición, la enfermedad, o todo, todo, o sea, lo de los alimentos, todas las dudas que te tenga que resolver un nutriólogo, que vayas y le preguntes, y que te diga, y que te sepa responder, y claro, tú, obviamente, como paciente, vas a poder decir, ¿sabes qué? tiene sentido, lo que me está diciendo, o sabes qué, no tiene sentido, me voy con otro nutriólogo, y eso está, todos estamos a nuestro derecho más, porque estamos, como yo les dije, pagando por un servicio, entonces, pues toda esa parte de que, de la educación, es lo que más me ha dejado, como que muy marcada, en, en toda mi carrera de la nutrición, y en, y más que nada, con los pacientes que viven con diabetes. Fíjate que, justamente eso que tocas, de que, tenemos el, el, el derecho, de indagar, y de investigar, con quien, porque también puede ser, que se presten muchas cosas, mira, eh, ha pasado, que, quieres empezar a hacer un plan, una dieta, para pegar el objetivo, pero, como bien dices, simplemente hay momentos, que no, que no compartes, este, la doctrina del nutriólogo, con la que te estás asesorando, y no está mal, me explico, o sea, fíjate que, hay, hay algo que me da, muchísima risa, y, y también, me da un poco de seriedad, en el sentido de que, todo el mundo que se dedica a la salud, hablando en general, nutriólogos, entrenadores, fisioterapeutas, en ese globo, este, dicen, es que todos los cuerpos, son diferentes, si me explico, o sea, cada cuerpo reacciona diferente, cada cuerpo es esto, pero todos tienden a dar, como que solo su palabra, es absoluta, me explico, o sea, como vas a adoctrinar, con que, lo que tú has aprendido, lo que tú entendiste, de tus, de tus clases, de tus, la, porque, yo siempre he dicho que, una cosa es muy diferente, lo que te enseñan, a lo que te quedas, me explico, o sea, tú puedes agarrar, mil bases, porque aparte la nutrición, es una rama, que va evolucionando, me atrevo a decir que, a lo mejor día con día, va, va viendo diferentes tipos de forma, va viendo diferentes tipos de ejecución, va viendo diferentes tipos de, demás, ¿no? Entonces, este, eh, hablas con una persona de, de nutrición, de un doctor, o un médico también, pero también pueden entrar los médicos, este, y es que solamente yo te puedo ayudar, o solamente mi forma, es la forma en que se trabaja, o ve, tengo 400 personas, que me han demostrado resultados, porque mi sistema es efectivo, pudiera ser que sí, pero a lo mejor pueden ser planes, como muy extremistas, ¿me explico? Y lo extremo, pues obviamente siempre va a generar, un resultado, pero lo extremo, también te puede traer, un tipo de, de problema, ¿estás de acuerdo? Entonces, creo que es muy importante, bueno, sería que señalaras, que si los cuerpos son diferentes, pero que también es importante, yo digo, digo tú, porque lo puedo decir yo, pero digo tú, porque tú eres, este, la, la, la profesional, en el sentido de que, si no comparten contigo, a lo mejor, o con cualquier otra persona, le den como trabajas, es válido, ¿sí me explico? Lo que yo creo que a veces, muchas veces no está bien, es como, no sé si te ha pasado, que van con, X o Y persona, y les dan la dieta, y ni siquiera la han hecho, llevan 10 minutos con la dieta, y, acabe a ir al nitrólogo, mira, esta es la dieta, ¿qué te parece? ¿sí me explico? Y que dices, pues hazla primero, o sea, no puedo dar un, no puedo dar un dictamen, porque para empezar es una consulta y te la van a cobrar, ¿no? Pero la segunda es, este, ¿cómo piensas que me voy a ver yo, si estoy hablando del trabajo de otro colega? ¿me explico? Yo creo que la parte más importante de ella es que la hagas, hazlo un mes, hazlo dos meses, no funciona, dices, pues a lo mejor no, 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 no voy con él, busco a ella, no puedo con ella, busco a él. En ese lado, este, ¿cómo lo, qué consejo deberías a las personas para seleccionar a su nutriólogo? O sea, tú como, como nutrióloga y como ser humano, como persona, ¿qué buscarías para escoger a tu nutriólogo adecuado? Ok, principalmente, que si yo le pregunto algo, sea lo suficientemente abierto para contestarme, porque me ha tocado con profesionales de la salud o así, que les preguntas y es como, hazlo, y es como, ¿pero por qué? Necesito saber por qué, o sea, explícame por qué. Y entonces digo, para empezar, eso de cajón, que si, que sean accesibles y abiertos a explicarte, si automáticamente no te quieren explicar, bueno, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿O no lo sabes? ¿O qué está pasando ahí, ¿no? Y no se trata también como de tirar, este, como, pues sí, como tirarle mala onda a tus colegas, al contrario, yo considero que aquí hay espacio para todos, trabajo para todos, simplemente una persona quizás se va a poder identificar mejor con tal nutriólogo que conmigo, y no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que tienen que checar? Yo lo que siempre digo, que lo que les diga el nutriólogo, si tú le haces una pregunta y lo que te dice él hace sentido en tu cabeza, dices, bueno, tiene sentido por esto y por esto y por esto, y lo que me está explicando suena, va, quédate con él. Claro, también hay que saber como profesionales de la salud, tanto yo como nutriólogo, o tú como entrenador, o lo que sea, que hay veces que hay áreas que no son nuestras áreas, por ejemplo, si llega alguien, no sé, algún, con un niño, con algún padecimiento, este, no sé, del corazón y así, o del intestino, y yo, o sea, y necesitan un nutriólogo, también yo ser lo suficientemente humilde y decir, sabes que yo no trabajo con niños, yo no tengo esa experiencia, puedo tener la teoría, pero no tengo la experiencia, entonces, yo no te lo voy a poder atender, te recomiendo a esta persona, esta persona sí sabe, ella se ha dedicado a eso, y con toda la confianza, ¿me explico? Como todos, por ejemplo, yo he visto en el mundo, en la vida, yo tengo dos niños, y que hay, por ejemplo, dentistas, que son dentistas, para, o sea, no sé, el cirujano, el maxilofacial, y no sé qué tanto, y está el dentista, que es pediátrico, vamos a llamarlo así, que es el que se dedica con los niños, y son buenas, o sea, son muy buenos, porque tener al niño, ir al dentista, para mí, por ejemplo, es una tortura, porque escuchas el taladro, y dices, no, pero estos cuates, o sea, los que son, los que son dentistas de niños, son muy buenos, son muy inteligentes, o sea, su habilidad, de estar poniendo atención, porque yo no puedo, de estar hablando aquí contigo, de estar haciendo esta cosa, por ejemplo, pero ellos son muy buenos, porque se ponen sus caretas, con cosas que les llaman, o sea, porque desde que entran, hola, fulanito, ¿cómo te llaman? ay, ¿qué te gusta? ay, no, y saca una cosa de Moana, que tenga por ahí, y se la pone, y fíjate, a ver, cuéntame, ¿qué te gusta de Moana? y mientras estás hablando con ellos, te estás haciendo las cosas que tiene que hacer, y el niño, pues sí siento dolor, no, no, no pasa nada, piensa en Maui, piensa en Maui, una cosa por el estilo, y el niño se imagina con esa idea, y yo me quedé sorprendido, y lo mismo pasa con todo lo que va en medio de, volvemos al mismo, de salud, por ejemplo, a nosotros lo que nos pasa mucho a los entrenadores, es que llega la gente, y me dice, oye mamá, me duele mucho aquí, en la parte del mus, en la parte de atrás, como que me quiere dar un calambre, ¿sí sabes? y le dices, este, pues estira, o sea, o sea, no, no, o a lo mejor, pero ya llevo dos meses con el dolor, ah no, pues ya atiéndete, ¿sí me explico? o sea, pero ya ve con alguien que sepa de, de, a lo mejor de huesos, de músculos, ya sea quiropráctico o fisioterapeuta, pero busca tu rama, y muchas veces no lo hacemos, porque también sabemos que genera un costo, un gasto, pero creo que si lo ves como en un lapso de inversión, de que con la pierna caminas, vale la pena, ¿me explico? entonces, que bueno, me da mucho gusto saber eso, que eres de las personas que si no, dices, es como por ejemplo, yo, que yo soy este, este, me gusta esto de la entrenada, y estar bien amarrado, y bien amarrado, y tal, y tal, y si yo te llevo y cuando digo, oye, indifícate que me gustaría competir, y tal, y que me digas, híjole, me encantaría ayudarte, porque, tal, tal, pero la nutrición deportiva, no es mi, no es mi rubro, podemos hacerlo, pero no sé cómo nos pueda ir, te puedo recomendar, que vayas a lo mejor, con este cuate, si se dedica a la nutrición deportiva, bla, 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 y eso es una, si es una palabra muy fuerte, que usted, es muy humilde de tu parte, poder hacer eso, y que obviamente, y eso es lo que se trata siempre, tratar como de, juntar como a tu dream team, de profesionales, para que entre ustedes mismos, sean, este, este, ese conjunto, de soporte y de apoyo, para poder ser, este, datos, porque, si pasa de que, este, hola, tengo, vengo con una dieta, pero soy hipertensivo, sí, tú pásale, hola, vengo con una dieta, soy, este, diabétero, sí, tú pásale, hola, quiero hacer una dieta, pero quiero ser culturista, sí, tú pásale, y está, o sea, por mucho que sepamos, está muy cabrón, abarcar todos los, la rama, ¿estás de acuerdo? Justamente, y no solamente, por el hecho, de que no sepamos, porque creo, en la universidad, y me imagino, que en todas las universidades, de nutrición que hay, te enseñan, todas esas materias, o sea, te enseñan un poquito, de nutrición de esto, nutrición de niños, nutrición geriátrica, nutrición deportiva, pero es muy diferente, tener la teoría, ya tener una experiencia, en tu día a día, de tratar con pacientes, así, ejemplo, una persona, que ya lleva mucho tiempo, este, tratando con pacientes, que van a competir, claro que va a tener, más experiencia, ya sabe que funciona, ya sabe que no funciona, ya sabe que tácticas utilizar, ¿me explico? O sea, que la teoría, la puede tener otra persona, pero la persona, que no esté, en su día a día, tratando con gente así, no va a tener, esas experiencias, esos datos pequeños, que pueden hacer, 100% la diferencia, entonces, por eso, si es muy importante, que, pues tratar de ir con gente, que si esté, como que más especializada, en eso, y no significa, como tú dices, que no lo puedan hacer, los demás nutriólogos, claro que lo pueden hacer, pero, como tú dices, a ver cómo nos va, ¿por qué? Porque no tengo, tanta experiencia en esto, no tengo tanta experiencia, en esta otra rama, entonces, justamente, siempre es buscar, y tener la humildad, decir, ¿sabes qué? te va a ir bien conmigo, pero te puede ir mejor con esto, entonces, me da muchísimo gusto escuchar eso, porque generalmente, ya sabes que la gente, en la generalidad, no se lo silla, este, antes de pasar al leído de etiquetas, que también es un tema muy importante, que quisiéramos tocar, este, me gusta mucho hacer este tipo de preguntas, cuando tenemos profesionales como tú, es que, lo que vemos en la escuela, está padre, ¿no? o sea, está bien, son, es como la base de la, de la nutrición, en tu caso, pero después de esto viene, en este caso, tú, con tu especialización en la microbiota, y lo que, y la diabetes, y la habla, ¿tienes algunos autores, que digas tú, es como de, ay, yo leo mucho este, o, o, estos artículos de tal universidad, me gustan mucho, ¿tienes algún tipo así, o, o te gusta agarrar de diversos puntos, para generar una idea, porque creo que, eso es lo que a mí me gusta, agarrar, escuchar, en cuestión de entrenamiento, escuchar, a este cuate, luego escuchar a este científico en el deporte, o a este maestro en el deporte, escuchar a este culturista que es promesa, para ver que está funcionando, y entre sus lógicas, yo generarme, una propia, un criterio propio, y creo que eso, a mí en mi personal, me ha funcionado mucho, me gustaría saber a ti, qué te funciona, en cuestión, a tu ejército, del día a día, sí, igual, o sea, yo no me caso, con ningún autor, nada más, o sea, por ejemplo, obviamente, están los autores, que nos van a enseñar, lo básico, que están los libros, como el Gaiton, todo eso, que es como, pues la base, un poquito más, ya todo lo demás, que vienen los artículos, todo eso, soy muy accesible, a leer de todo tipo, por ejemplo, en cuestión de microbiota, me, me, me canalizo mucho, a leer, las, ¿cómo se dicen estas? como las publicaciones, de la Universidad de Nueva York, porque ahí es donde se están haciendo esos estudios, pero ese es el respecto a microbiota, por ejemplo, también, hay que saber que para nutrición deportiva, hay diferentes tipos de nutrición deportiva, ¿no? Por ejemplo, sé que para la nutrición deportiva, que es la de alto rendimiento, está muy bien Francis Bacon, o sea, pero, es de diferente, dependiendo la rama que agarres, ¿no? O sea, va a depender, este, de qué autor te acomodes más, y generar, justo como dijiste, es lo más importante, no solo como profesional de la salud, sino también como persona, y como paciente, crear tu propio criterio, si tu nutriólogo te está diciendo algo, y no suena tanto contigo, puede que no dejes, ajá, puede que no lo mandes lejos al nutriólogo, pero crea tú tu criterio, ponte a investigar, y entonces creas tu criterio, y ya sabes en ti que funciona, que no funciona, que crees, que no crees, pero eso depende también de cada uno de nosotros, y también es una chamba que, muchas veces también como paciente, es muy cómodo nada más, ¿sabes qué? Ah, te sigo la dieta y ya, y no, como paciente también tienes la chamba de investigar, de, yo por eso les digo a mis pacientes, háganme preguntas, o sea, pregúntenme, si necesitan algo, díganmelo, ¿por qué? porque si no, se están quedando estancados, o sea, se están quedando ahí, ahí, ilimitados por lo que les dije en consulta, y el plan que les doy, y ya, o sea, en su día a día, claro que les surgen dudas, y luego, yo sí les digo, o sea, no por pena, no me pregunten, o sea, con toda la confianza pregúntenme, yo prefiero que me pregunten, y que tengan todas esas dudas, a que sientan que, no sé, su atención fue una atención mediocre, ¿no? cien por ciento. Y aparte, en caso de que la pregunta se haga, y no la sepamos, es decir, ¿sabes qué? No me lo sé ahorita, pero, de esta duda, salimos los dos juntos, si me refiero, eso está muy padre, y sí, en cuanto, en cuanto a la nutrición deportiva, que he comentado, pues sí, obviamente, las dietas, los planes, me gusta más de mal de planes que dietas, ¿sabes? a los planes de alimentación, pero, pues sí, obviamente no es la misma dieta, la de un culturista, ejemplo, a la de un futbolista, a la de un basquetbolista, tenista, nadador, de los nadadores, ni se diga, esos cuatro son una cosa, pero impresionante, o sea, son otro, otro show business, ¿no? Y obviamente también, lo mencionábamos, y voy a querer aclarar este punto contigo, y ya pasamos a la idea de etiquetas, este, debemos de hacer hincapié, y entender, que lo que vemos, como figuras idóneas del físico, no siempre son saludables, ¿me explico? ¿a qué voy? de que vemos a la supermodelo, o vemos al, al superdeportista, y tenemos que aprender a entender, que su vida, es el cuerpo, y de lo que viven, es de que su cuerpo, es en óptimas condiciones, para poderlo mostrar, eso es lo que hacen, y no precisamente, significa que su cuerpo, sea un cuerpo saludable, ¿me explico? entonces, por ejemplo, yo puedo decirte, que a lo mejor, este, en el culturismo, que es el de los fortachones, el de los mamados, a cualquier nivel, te aseguro, que su, su, su estilo de vida, no es sano, por más que te lo quieran vender así, ¿me explico? no creo que consumir, tres, cuatro gramos de proteína, cada comida, o sea, por kilo, sea, sea sano, ¿me explico? igual, el comer, el, el decir, hay la dieta de Michael Fez, porque yo soy nadador, también, no creo que sea para ti, no creo que sea sano, ellos están viviendo de su cuerpo, y pues, por ende, de lo que digo, es ponerse en riesgo, ¿me explico? porque también, el éxito, tiene que cobrar factura, en algún lado, entonces, es por eso que, por ejemplo, la menciono casi siempre, en los podcast, este, Cristiano Ronaldo, es uno de los mejores jugadores del mundo, sabemos que es de las primeras, más disciplinadas del mundo, pero que, a lo mejor hasta ahí es, y sus piernas, están valoradas en 200 millones de dólares, porque la gente sabe, y él sabe, que si un día se le rompe una, se le acabó la carrera, ¿me explico? y él lo sabe, entonces, él tiene que buscar la forma, de cómo poder solventar, su seguro, de su medio de hacer, este dinero, eso, en el ámbito deportivo, no es nada más, hacer hincapié, en que lo que vemos siempre, en las revistas, televisión, videos, deportistas, no es, el aspecto, o en este caso, el espectro, de la salud. Sí, justamente, porque por ejemplo, a la mayoría de las personas, se sorprenden, cuando les digo, que muy rara vez, un deportista, de alto rendimiento, está sano, y todos se quedan por, y tú les dices, pues es que es demasiado ejercicio, o sea, los, por ejemplo, ya sea que, futbolistas, basquetbolistas, profesionales, entrenan casi todo el día, y eso no es un estilo de vida sano, tampoco, por eso, ellos también, tienen que acudir a un nutriólogo, que les dé lo suficiente de comida, que necesitan para ellos. Lo decíamos ahí, en relación de dietas, y dedicación, que Usain Bolt, decía, y lo dije en el podcast pasado, creo, que decía, bueno, en el antepasado, decía, yo entreno, ocho horas al día, por cuatro años, para correr nueve segundos, pero, cuando hablamos de entrenar, no estamos hablando de, al cuate loquito, corriendo como loquito en la pista, no es de gimnasio, de super dieta, porque, su peso es súper importante para él, correr, la dieta, y un estilo de vida así todo el tiempo, para que al final, como bien dice, entreno cuatro años, para correr nueve segundos, y dices, no, hay gente que porque no ve resultados en el mes, ya tiró la toalla, o simplemente dijo, eh, a mí no sabe, déjame, me voy a otro lado, y eso está horrible, pero bueno, vamos a pasar al, 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 al leído de etiquetas, un tema que también, la verdad es que, siendo honesto, siendo humilde, me abriste un, un par de, de, o sea, me abriste el panorama, más bien, de como muchas veces tenemos productos, que pensamos que son algo, que realmente no son, y me llamó mucho la atención, el de, el del complejo B, que pusiste, ¿no? que dices, cuál, cuál debe ser de, el, la, el componente, esencial del complejo B, pues la biotina, pero, la biotina estaba como en décimo lugar, de todos los ingredientes, entonces, no estamos diciendo que, todos los complejos B, sean así, simplemente que hay, unos mejores que otros, vamos a ponerle en precio, a lo mejor, el complejo B de 200 pesos, seguramente no va a ser lo mismo, que el complejo B de 700 pesos, ¿me explico? o sea, también ahí es donde vale la pena, checar la, la inversión, pero me llamó muchísimo la atención, porque trajiste un, un, aparte, pues son varios productos, que nos decías, véanlo, véanlo, y díganme que ven, y la verdad es que, ¿cómo se llama la marucha? La marucha. Está impresionante, de la cantidad, de porquerías, que trae, y te lo decía, tan solo la envoltura, es una invitación, a que no te lo comas, porque, te digo, son tres filtros, para que no lo abras, es el cartoncito, que viene al inicio, el plástico, que rodea el, el vasito, y la tapa, que le quitas al, al, para echar el agua, entonces, si hay algo que, trae tres filtros, y aparte, lo tienes que poner a calentar, por tres minutos, en el micro, para que así, en, en, ¿cómo se llama el vaso que viene? Es de unicel, es de unicel, entonces, si deciste, cabrón, o sea, a lo mejor, si llevas tres días, sin comer nada, y te la ponen en la mano, pues échale, pero si no, si son como que alimentos, que deben estar un poquito, alejados de ellos, porque si son 40, contamos 40, este, ingredientes, y todos de, malísimo, o sea, eran 40 ingredientes, cuando yo, les dije, por ejemplo, en la diapositiva, que lo ideal sería, que fueran, máximo, cinco ingredientes, por producto, para pensar, que es un alimento real, que es algo, que está sano, que está bien, que no tiene tantos conservadores, y en la marucha, ¿cuántos contamos? 40. 40, sí, fue lo que dije, no, manche, yo creo que, en el taller, se escuchó, cuando ya ibas, como por el 12, se escuchó, no mames, ya se escuchó, algo así, como denso, y la verdad, es que sí, también, a mí se me hace muy importante, leer esa onda, del contenido energético, porque seguramente, bueno, ciertamente, hay productos buenos, también en el mercado, que valen la pena, sí, obviamente, pues cuestan más, ¿no? y lo decíamos con el complejo B, trajiste los ejemplos de leche, no vamos a mencionar marcas para no, nada, pero, simplemente, lean el producto, la, ¿cómo se llama? La Nutrition Packs, la, de esta nutricional, y lo, los ingredientes, perdón, y lo primero que tiene que señalar, es que si compras leche, es que dentro de su top 5 de, de, de ingredientes, pues venga leche, ¿me explico? Entonces, ese fue un, creo que un muy buen ejemplo, y creo que estuvo muy bien, a mí, me gustaría saber, ¿por qué te dio, por empezar, a centrarte, o dar ese enfoque? O sea, porque mucha gente pensamos, pues nomás lo trae, porque sí, porque es un requerimiento, que la hizo, desde mil, te pide para vender los productos, pero, ¿por qué, por qué decidiste, o cómo te ayudó, el saber, sobre el leído de etiquetas? Ok, yo, empecé, con, con la intención, de enseñar, el etiquetado, porque me di cuenta, que la mayoría de la gente, no lo sabe, y es algo muy importante, para, para la nutrición, o sea, ni mis pacientes, yo ya había dado talleres, de etiquetado antes, en Querétaro, y me daba cuenta, de que la gente, no lo sabía, y cuando lo sabía, se asombraban, y yo decía, es que, ¿cómo es posible? digo, yo lo supe desde hace mucho tiempo, porque yo me dedicaba a esto, porque soy nutrióloga, pero la gente normal, no lo sabe, no lo sabe, y yo considero, que es algo, que se debería de saber, y enseñar, casi desde que somos niños, porque como consumidores, nosotros tenemos el derecho, de saber lo que nos estamos comiendo, y también la obligación, también la obligación de saber, porque qué cómodo, llegar y comprar, lo que sea, ¿no? pues no es así, o sea, realmente, tenemos la obligación, y el derecho también, de saber, que nos estamos llevando, a nuestro cuerpo, y la gente, no lo sabe, no lo sabe, y no lo pone en práctica, cuando debería de ser, de lo primero, o sea, yo por ejemplo, les estoy en consulta, y así, y les digo, bueno, cuando vayas a comprar, tus ingredientes, y así, ¿sabes leer etiquetas? No, nadie sabe leer etiquetas, y qué se necesita, para tener nutrición, pues saber leer etiquetas, porque, sí te va a hacer, totalmente la diferencia, si por ejemplo, yo te pongo una leche vegetal, y tú me compras una leche de almendra, con azúcar, a una sin azúcar, sí te va, sí te impacta, o sea, sí te impacta, en tu plan de alimentación, y sí te va a estar estancando más, si tú compras una llena de azúcar, entonces, es importante que sepan eso, yo vi la importancia, de que supieran eso, de que cómo sí, o sea, un mismo producto, entre comillas, ¿no? que hay una diferencia de azúcar, o uno tiene más azúcar, o más grasa, o más así, sí hace totalmente la diferencia, en cómo están llevando su plan de alimentación, entonces, de ahí se ve la necesidad, se abre esa necesidad, de que las personas tengan que aprender al leer etiquetas. Y aparte, está esta onda que explicamos, bueno, que explicaste, que explicamos, de que la, la, las, cuando vas a decir, porciones, porciones, este, de que dice, ejemplo, comentarse, con las galletas, viene un paquete, con seis galletas, este, y en el contenido energético, de las galletas, dice, contenido por paquete, tres, ¿no? Si no, si, tres, 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 este, tres, este, conden, no, no, tres, tres, o sea, por ejemplo, dos galletas, es una porción, y ok, y te dice, contenido por paquete, tres, este, contenido por porción, y te pone así de 125 kilocalorías, ¿no? Y entonces la gente, pues nomás voltee y dice, 125 calorías, pero ya no le digo más, entonces piensa en su cabeza, que esos 125, este, calorías, van las galletas, tres, o sea, dos galletas, es una porción, y ok, y te dice, contenido por paquete, tres, este, contenido por porción, y te pone así de 125 kilocalorías, ¿no? y entonces la gente, pues nomás voltee y dice, 125 calorías, pero ya no le digo más, entonces piensa en su cabeza, que esos 125, este, que calorías, dan las galletas, vamos a poner un ejemplo, no tan rápido, vamos a poner el ampere, que lo tenemos aquí, este, te dice que tiene un contenido energético, por envase de, o sea, todo el envase, que es esto, que es esta parte de aquí, tiene un contenido energético de, 102.17 calorías, ¿estoy correcto? Sí, correcto, y dice, cantidad por 100 mililitros, es de, 21.60 kilocalorías, y, bueno, 91.80 kiloyunas, ¿no? pero bueno, y, entonces nos vamos a la porción, y te dice que todo el envase es de 473, entonces si multiplicamos, los 21.60 por 4, en teoría, nos tendría que dar los 102, es como, yo sí aprendí, puse atención al curso, este, y pues bueno, ya sin más mencionar, que no tiene, no tiene 0 gramos de proteína, ni de grasas totales, tiene 5.40 gramos de carbohidratos, por el envase, me imagino, o por los 100 mililitros, no, por los 100 mililitros, y justo a eso iba, ¿tú por qué crees, que te lo ponen, o sea, por ejemplo, las calorías de todo, te lo pusieron arriba, y todo lo demás, solo en 100 mililitros, por lo que sabes, chequear, pues, ¿para qué? porque suena menos, a lo mejor para la visión de la persona, suena menos, esa dosis, que decir, pues si son 100, son 4, pues multiplicas 4 por 4, 5 por 4, 20, está dando 20 gramos de carbohidratos, totales, y de azúcares, pues por lo que se dice, pues ahora se dice, ah no, es muy interesante, y en sodio, pues no mami, 62 mililitros de sodio, por 4, son 220 y pico de miligramos, pero ya 220 y pico, son 2 gramos, y piquito, ¿no? ¿sí más o menos? y el sodio, creo que sí, yo me sabía esta data, que el sodio, si tiene un excelente al día, ¿no? no me acuerdo de cuánto es, depende, por ejemplo, para un humano sano, como 2000 miligramos, que tendrían siendo como 2 gramos, 2 gramos, exactamente, pero imagínate, de este cuate, o sea, de este cuate van 200 de tus 2 mil, o sea, nada más de cada 1.800, sin mencionar que el sodio lo encontramos en copas, como la sal, por ejemplo, y que la sal, al menos en México, es algo, casi, casi que canasta básica, ¿no? que al taco, sal, que a la carne, sal, que al pollo, sal, que al atún, sal, que a la salsa, ¿sí me explico? y obviamente, si cocinas con, con salsa inglesa, salsa magui, este, la otra, ¿cómo se llama? que es como la que te echan al sushi, tazas de soya, o sea, entonces es mucho también como de esa onda, entonces tenemos tantos ingredientes que tienen, que su contenido, o su ingrediente, uno de sus ingredientes va a ser el sodio, ¿se considera como ingrediente o como algo así como? Es un nutrimento, es un nutrimento a la larga, y también, ojo aquí es muy importante, que los, que la comida natural, o sea, las verduras, la fruta, todo, tiene sodio, en su composición, por su naturaleza, también tiene sodio, imagínate, si nada más estás limitado a dos, a dos gramos, o a dos mil miligramos, de, de sodio, pero lo encuentras en casi todos los alimentos, pues sí es un poquito más de, no que el sodio sea malo, pero sí es uno de los nutrimentos que tiene una, un tope, ¿no? del día, para una persona normal, para una persona que consume dos mil calorías al día, pero bueno, este, Andy, para dar terminado por el sañor, pues la verdad es que nos encantó muchísimo el taller, para dar terminado el podcast del video, este, la verdad es que estoy muy, muy contento, este, con esta, con el día de hoy en general, me gustó muchísimo tu ponencia, creo que, despejamos dudas, al final del día, este, eso es lo que se busca con los talleres, y que tengamos gente como tú profesional, que esté impartiendo su conocimiento, de esta forma, para que podamos llevar a cabo, este, pues lo mejor, para el público, en general, explico, estoy seguro que ahorita, llenaste la cabeza de 20 personas, con una ideología, y que si no cambian su estilo de vida, drásticamente, mínimo, van a ser un poquito más conscientes, y se trata de eso, es hacerlo, concientizar, a toda la población en general, de que vean, que es lo que estamos haciendo, y que queremos nosotros, yo como entrenador, tú como nutrióloga, de hacer un cambio, a la gente, para que realmente, empiece a ver, este, menos obesidad, porque si lo vamos a decir, porque nosotros, te lo vamos a contar, la obesidad, no es, un nuevo, este, no es un nuevo estilo de vida, no es un estilo de vida sano, se los comparto yo, porque como vieron, en los podcast anteriores, yo era una persona, muy gorda, y no es sano, no es, no es de aceptación, no es de amor propio, se llama, si, si, si fuera amor propio, buscarías lo mejor, para cuidarte, y estar en esas condiciones, no lo es, entonces, pues Andy, muchísimas gracias, por estar con nosotros, nos encantó tenerte aquí, con nosotros, esperamos que lo podamos repetir pronto, con alguna otra temática, o simplemente, nada menos, que echar el cotorreo, pero bueno, este, síganos en nuestras redes sociales, estamos en YouTube, como FitEvoBlogs, en Instagram, como FitEvoBlogs, como FitEvoBlogs, y FitEvoBlogs, y Andy, por favor, déjanos tu número de teléfono, y tus redes sociales, para la gente de San Miguel, que quede contactarte. Claro que sí, bueno, primero que nada, muchas gracias, Omar, por invitarme, la verdad es que fue un placer, de verdad, tu comunidad, yo te lo he dicho muchísimas veces, me encanta, que es súper participativa, siempre te siguen en todo, eso me encanta, de tu comunidad, y este, muchas gracias por la oportunidad, la verdad es que disfruté mucho, me gusta mucho dar talleres, me, me reconforta muchísimo, el ver, por ejemplo, cómo estaban participando, se sentían dentro del taller, y más que nada, ver que sí, estaban aprendiendo, en el momento en el que yo les pasé los productos, y me pudieron decir, con un poquito más de énfasis, cómo era todo, y me pudieron dar las respuestas, la verdad es una satisfacción muy grande, muchísimas gracias, en las redes sociales, me pueden encontrar, como Andrea Otero Quintanar, este, mi número de teléfono es 415, 149-09-46, y pues, ahí estamos, cualquier cosa, ajena en su cita, y, nos vemos en la que sigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!